Vamos a ver si la mujer está dispuesta a liderar su vida. Miren, la mujer del futuro siempre está dispuesta a liderar su vida y sobre todo a tomar la iniciativa. A ver, mujeres, ¿ustedes quieren liderar su vida? ¿Ustedes quieren tomar la iniciativa y decir, yo soy la tatarabuela del próximo siglo, de los próximos 100 años? Yo me voy a hacer responsable de cambiar la historia de la mujer, de las mujeres de mi tribu, de mi clan, de mi generación. ¿Ustedes están dispuestas a cambiar la historia de su tribu, de su generación y hacerse responsable? Y decir, estamos en el 2019, en el 2019, las mujeres de mi clan van a ser tan, 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 y vamos a cortar todas esas maldiciones y vamos a declarar con la palabra. Porque Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Es que la palabra es divina, preciosa, gracias. Gracias por hacerse la luz, y la luz se hizo. Entonces, nuestras palabras son decretos, y nosotros decretamos con la boca. Decrete con su boca, que usted va a dejar y va a sanear su árbol y toda su descendencia. Yo voy a empezar a tomar la iniciativa, mi amor. Vamos a ver, ¿quién quiere tomar la iniciativa? A ver, cuéntenme, ¿quién quiere tomar la iniciativa de liderar su vida para las próximas generaciones? Y que en el 2019... Marimenda, pero es que estamos pensando para dentro de 100 años. Es mejor pensar para dentro de 100 años que pensar 100 años atrás. Sin embargo, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, vamos a darle una vuelta a esto. Vamos a darle una vuelta. ¿Qué vuelta quieren darle? Vamos a ver. Estamos trabajando este libro, que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Estamos haciendo un seguimiento para que tengamos como un orden en lo que vamos trabajando. Y hoy vamos a ver esa parte de tomar la iniciativa. Mujeres, vamos a liderar los próximos 100 años. ¡Qué rico! Yo quiero, yo quiero tomar la iniciativa. ¿Quién quiere tomar la iniciativa en su clan? Mi amor, usted es la matrona de su familia. Usted es la mamá, usted es la líder, usted es la mujer que, dependiendo de sus acciones y dependiendo de su iniciativa, usted va a cambiar la historia de su familia, de su clan. Yo quiero tomar la iniciativa, de verdad que sí. Yo sí quiero tomar la iniciativa. ¿Quién quiere tomar la iniciativa para hacer un cambio en su generación? Vamos a hacer un cambio generacional, vamos a romper maldiciones, vamos a reprogramar nuestra vida y vamos a declarar, ¿qué vamos a declarar? A ver, ¿qué vamos a declarar? ¿Qué quiere declarar Luisa? ¿Qué quiere declarar Gladys? ¿Qué quiere declarar Ana María? Ana María, ¿dónde andas? Que te extraño en vivo. No te veo, Ana María. Es que, a ver, me estaba mojando el cabello y me quedé como con él mojado. No me dio tiempo, no me dio tiempo de arreglármelo antes de cámaras, pero aquí tengo una cámara que me lo puedo arreglar. Vamos a ver así. Vamos a ver, así, así. A ver, Marimita, vamos a liderar la vida. Vamos a liderar nuestra vida. Bueno, así quede bien ya. Vamos a ver. Vamos a leer qué es lo que hay para vos. Mujer, sigue la guía de tu corazón. Tu corazón es el guía. Es el que te ayudará a alterar las falsas creencias que tienes de ti, y de tu pasado. Entonces, nosotras vamos a alterar las falsas creencias que traemos del pasado. ¿Cuáles son esas falsas creencias que tenemos del pasado? Y para nosotros alterar las falsas creencias que tenemos del pasado, es necesario que conozcamos nuestra historia. Estamos conociendo los 100 años anteriores para poder cambiar los otros 100 años y hacer esto así como un cambio. Conozco el pasado. Miren lo que sale de ahí. Ay, esperen un momentico que es que me gustó. Me gustó esa imagen que acabé de ver. Demen un segundo. Demen un segundo que acabé de ver una imagen de que voy a conocer el pasado. Entonces, aquí está en los años 1919. Voy a ir al pasado. Porque, fíjate ver, es como me estoy haciendo. Voy a ir al pasado. Voy a ir al pasado. Lo conozco. Lo conozco. Conocer. La historia de mis ancestros de mis abuelas de mis tatarabuelas bisabuelas y de mis tatarabuelas 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 y abuelos Conozco la historia de mis ancestros Vengo al presente Este es el presente Este es el presente para crear Entonces, voy a crear el crear el futuro en los próximos 100 años O sea, que yo quiero tener una perspectiva para el año para el año 3.019 ¿Quién quiere trabajar para el 3.019? Yo Yo voy a tomar la iniciativa Yo voy a tomar esa iniciativa para trabajar en el futuro para trabajar en el 3.019 ¡Qué maravilla! 3.000 Claro, si estamos en el 2.019 entonces va a ser en el 3.019 ¡Qué mujer! La mujer del futuro ¿Cómo va a ser la mujer del futuro en esa época? La mujer del futuro Qué rico yo proyectarme 100 años Me quiero proyectar 100 años para volver al presente y saber qué decisiones tengo que tomar hoy Volver al presente Al presente para saber qué decisiones tengo que tomar hoy porque el futuro cuando se crea para saber para saber qué decisiones decisiones tomo hoy ahora aquí y ahora Muchachos miren lo que me salió ¡Ay! Luz estaba pensando en ti ¿Dónde estabas? Que no te había vuelto a ver Estaba pensando si hiciste el programa si no hiciste el programa cada vez que quiero ver el programa no entro porque no sé en qué parte lo haces me llevo a un evento y en el evento no veo bueno en fin me cuentan Luz Muchachas muchachas miren lo que me salió este es el que es ¿cómo se llama ese símbolo? este es el símbolo del infinito yo voy a ir ¡Ay! me acordé yo voy a ir al pasado al 1919 voy a ir a hacer una ronda a todos mis ancestros a mis padres a mis madres a mis abuelas a mis abuelos a mis tatarabuelos voy a ir por allá los voy a conocer voy a ver qué hay en mi ADN qué traigo yo porque yo traigo cosas muy buenas y traigo cosas muy malas pero yo quiero consolidar yo quiero tener unidad voy al futuro miro el futuro me proyecto ¿cómo será la mujer dentro de 100 años muchachas? ¿será robotizada? ¿cómo será? ¿ustedes han pensado cómo será una mujer dentro de 100 años? ¿andaremos en carros voladores? ¿cómo manejaremos? ¿cómo será la forma de las clases? ¡Ah! muy raro porque es que yo te busco y la verdad tú pasas el link y yo voy allá voy a eventos y no sé no sé no te veo no te he podido ver solamente veo las que ya has grabado pero no te he podido ver en vivo listo si quieres después del video hablamos entonces yo quiero ir al futuro y yo digo ¿cómo quiero yo ver esa mujer? ¿cómo quiero yo ver esa... ¿cómo quiero yo proyectar? ¿cómo quiero...? yo quiero liderar yo quiero liderar y para liderar tengo que asumir la posición de tatarabuela de la sociedad del 2019 porque yo soy el ancestro del futuro yo soy la mujer del futuro porque yo soy la tatarabuela de la próxima sociedad y sabes una cosa eso genera un un revolcón así estilo el infinito es ir allá y revolcar traer la información actualizarla en el presente ir al futuro mover el futuro saber qué va a pasar en el futuro y volver en el presente porque es en el presente que se crea este movimiento y se me hace agua la boca muchachas yo lo veo yo lo veo yo veo eso ah con razón me dicen que si leo el futuro que con razón me dicen Marimenda usted lee el futuro no lo que pasa es que uno se va volviendo que aprende a visualizarse aprende a visualizar esto se llama una peinada acá en cámaras Dios mío ok ¿cómo les pareció este símbolo? ¿les gusta? ¿les gusta trabajar con el símbolo del infinito? es un símbolo muy muy poderoso esto es muy poderoso y lo que nosotras estamos haciendo tiene mucho poder pero demasiado poder porque estamos yendo al pasado conociendo la historia de los ancestros hacemos un un movimiento cuántico vamos al futuro volvemos y traemos la información y nos centramos en el aquí y en el ahora con una proyección muchachas que la verdad que yo sí quiero tomar la iniciativa yo estoy dispuesta a tomar la iniciativa para ser una mujer del futuro para ser la tatarabuela del futuro mis hijos no han nacido mi hijo nació pero mis nietos no han nacido y mis nietos no han nacido y yo ya estoy preparando el terreno antes de que nazcan por eso es que en la Biblia dice antes de que nacieras yo ya te había escogido a ti antes de que nacieras yo ya te había escogido a ti para que hicieras y trabajaras la tierra como un hijo de Dios entonces yo quiero ser hija de Dios yo quiero voluntariamente me rindo la divinidad está conmigo perdón señor por todos mis pecados y declaro con mi boca porque se declara con la boca reconozco que he pecado reconozco que vengo de una familia de pecadores pero también me arrepiento de mis pecados y también renuncio a todo ese a todos esos votos de fidelidad de pobreza de divorcios de angustia de terrorismo de miedo de soledad de pobreza y voy me comprometo a hacer un nuevo futuro y me libero me libero de ese mundo espiritual de pobreza de ese mundo espiritual de enfermedad me libero de esa angustia y yo puedo y decreto que creo un futuro mejor para mis descendientes y que mis hijos no tengan por qué vivir en la pobreza y no tengan por qué vivir en la angustia y no tengan por qué vivir pero eso es este círculo esto es así voy al pasado voy y sé de dónde vengo de dónde vengo hola cómo estás hola Luisa cómo estás y vamos a hacer esa vuelta listo cómo les parece ese símbolo tan bacano y tan poderoso Luisa mira a ti que te gustan tanto los símbolos mira el símbolo que me salió ahorita que estaba aquí hablando y hice esto vamos a ir al pasado vamos a ir al pasado vamos a ir 100 años atrás y vamos a averiguar cuál es nuestra historia de dónde vengo de dónde viene María Imelda a ver de dónde viene Luisa de dónde viene de dónde vengo de dónde vengo la otra pregunta de dónde vengo quién soy hoy quién soy yo yo no tengo ni idea pero vamos a ir a averiguar quién soy y la otra pregunta que me gusta mucho ¿para dónde voy? ¿para dónde va María Imelda? ¿para dónde va mi amor? ¿para dónde va mi amor? ¿para dónde voy? las tres preguntas que siempre me hacen y nunca las sé responder ¿quién soy yo? ¿qué hago aquí? ¿para dónde voy? no sé ay mi vida pero hoy le daré la respuesta a mi vida o tú lo creaste ese es el símbolo del infinito eso nosotros somos unas mujeres cuánticas vamos al pasado averiguamos la historia venimos al presente vamos al futuro y volvemos al presente porque vamos a crear un mundo maravilloso y nosotras vamos a liderar vamos a tomar la iniciativa para que seamos las tatarabuelas hola Adriana ¿cómo estás? ayer no no pude hablar contigo pero bueno para que seamos las tatarabuelas a ver ¿qué vamos a declarar nosotros para el futuro? pero antes de declarar para el futuro tengo que ir al pasado el que no conoce su pasado el que no conoce su historia está condenado a repetirlo y entonces esto se va a volver un ciclo repetitivo pero ¿yo qué quiero? quiero conocer el pasado venir al presente ir al futuro volver al presente y de esa manera voy creando un bucle diferente voy creando algo diferente voy creando una historia diferente no lo creé porque estaba hablando así mira yo quiero ir al pasado y cuando hice así se me salió ese símbolo quiero ir al pasado averiguar la historia venir al presente reestructurarme hoy en mi mente en mi mente renovar el espíritu de mi mente conectarlo con mi corazón modificar toda la estructura bioquímica de mi cuerpo como habla de lindo de hermoso solamente generar oxitocina las hormonas del amor empezar a generar partículas de oro en mi cuerpo convertirme en un imán de atracción y en una mujer que diga wow esa mamacita ¿quién es? y esa vieja tan linda ¿quién es? pues Marimelda que acabo de llegar que acaba de alumbrar este sitio y esa mujer ¿cuántos años tiene? pues tiene 100 ¿en serio? esa mujer tiene 100 años si esa es de las últimas humanas porque déjeme decirle que para donde nosotros vamos eso es pura nanotecnología ¡ah! averiguamos ¿muchachas quieren? no, es que esto es un tema muy bacano esperen y verán nanotecnología pues ya hay nanotecnología le paré poquita esta nanotecnología bueno estoy toda emocionada lean Marimelda por favor ok tu corazón es el guía yo hice es que lo que pasa es que estoy conectando neuronas aquí y me acuerdo que una vez hice una meditación para el futuro en los próximos 100 años porque también podemos meditar para el futuro y podemos meditar para pedirle a nuestro yo a nuestro otro yo a ese espíritu santo a ese yo cuántico que va y viaja al futuro para que nos escoja el mejor futuro y me acuerdo que cuando yo fui hice ese viaje al futuro eso fue en Las Vegas que estuve en un seminario hicimos una meditación muy bacana de ir al futuro y yo fui al futuro y yo sé que en el futuro la guía tiene que ser el corazón porque todavía en la nanotecnología todavía dentro de 100 años no se ha inventado un ser humano con corazón van a ser robots que es distinto una cosa es un robot que tiene mucha inteligencia y puede ser que a la inteligencia artificial nos supere pero los que estamos conectados con este corazón y amor vamos a seguir siendo humanos entonces tenemos que trabajar con el corazón esa fue la información que yo recibí cuando hice ese viaje cuántico al futuro entonces por eso es tan importante que nosotros sigamos la guía del corazón tu corazón es el guía no hay todavía robots con corazón no hay todavía están tratando de inventar los robots con emociones pero todavía falta un siglo digámoslo así o sea todavía no lo hay entonces nosotros los humanos tenemos que empezar a activar el corazón porque es el que nos va a guiar para poder sobrevivir a la nanotecnología imagínense que esta semana la semana pasada estuve en el en el en el en el mall en el centro comercial y adivinen quién era el security un robot y ese robot yo lo miraba y yo le hice un video no sé si por ahí vieron el video y yo miraba y yo pero mira ya un robot de vigilante uno va a la gasolinera y no hay ya personas uno se tiene que bajar a echarle gasolina voy a voy a al supermercado y ya no hay cajeras tengo que pagarle a la máquina voy a al banco y ya no hay cajeros tengo que sacar la plata de una máquina voy a al al parqueadero y ya no hay porteros hay que echarle la plata a una máquina entonces en un mundo donde vamos a estar en medio de tecnología cuántica de inteligencia artificial de nanotecnología que vamos a hacer nosotras con una depresión y una lloradera y una angustia por lo que me pasó hace 50 años cuando yo era chiquita ustedes si se imaginan muchachas y los robó ahí todos sin emociones aquí no se llora no y que de pronto detecten la emoción y que de pronto empiecen ella tiene cara de tristeza no entra y que de pronto le toque a uno con los dedos así poner la huella o poner el ojo y que las retinas estén dilatadas y tristes y gente triste no entra y gente amargada no entra y uno ay fue pucha ahora que vamos a hacer muchachas de verdad o sea hagan esos viajes porque la verdad esto está cosa seria proyectese al futuro y verá que usted dice hijo de julia cambiemos mi amor este corazón empecémoslo a activar empecémoslo a activar que locura y entonces los robots no nos dejan entrar a ningún lado porque los robots el security es el robot el cajero del banco es el robot el que echa la gasolina es el robot y nosotros wow recuerda una anécdota que contaste ese viaje a las vengas conociste a esa persona en la madrugada ay sí ay qué belleza qué hermosura eso me encantó para mí era como imagínese que era un mendigo Luisa a las 3 eran las 3 y 33 de la mañana y yo estaba en Las Vegas y pasaba y estaba yo y un señor moreno alto se me arrimó entonces me dijo que le diera can you please give me 3 dólares no one coffee o no sé qué yo le dije I have 3 dólares y le di 3 dólares y me miró tan lindo con unos ojos yo le tengo miedo a los morenos y más a las 3 de la mañana y más negro alto a mí me me intimidan pero yo lo vi tan lindo con esos ojos blancos grandes entonces yo le dije en inglés que si él tenía frío y me dijo no I know no I feel good y yo y usted se siente bien are you happy y me decía yes I'm happy y yo le dije usted está feliz y me dice yes yes thank God y yo are you God y yes y yo no sé porque yo no sé si era que yo estaba como empeleotonada pero yo le di un abrazo muchachas y me olía tan delicioso no olía mendigo olía olía divino precioso y yo ahí se me apareció Dios uno nunca sabe si Dios es negro bueno vamos a hablar tu corazón es el guía es el que te ayudará a alterar las falsas imágenes que tienes de ti de tu pasado el pasado te distrae del alcance de ser yo como quiero ser en el futuro millonaria saludable y feliz yo declaro dinero salud y alegría para mis descendientes yo declaro con mi boca y yo rompo toda maldición que haya habido en el pasado de maldiciones de morir de cáncer morir de raquitismo morir de diabetes morir de enfermedad morir de problemas del corazón morir de pobreza morir de miedo morir de angustia yo declaro rompo con ese abandono voy al pasado pero yo tengo que averiguar cuáles son los problemas que hay y lo declaro con mi boca yo declaro y rompo y declaro que para mis hijos entonces voy al pasado rompo eso es lo que hay que hacer voy al pasado ustedes ya averiguaron la historia del pasado porque eso es lo que me distrae de yo hoy empezar a generar en mi cuerpo y en mi ADN porque nosotros heredamos la información nosotros no heredamos una casa física porque la casa física si le heredamos la mentalidad de pobreza de bancarrota de angustia y de dolor la mamá se muere el papá se muere y la casa se vende a ustedes les ha pasado gente que queda con dinero millonarios y vuelven las herencias nada mi mejor herencia va a ser el ADN mi mejor herencia va a ser la inteligencia mi mejor herencia va a ser la sabiduría y es muy importante Luisa que tengas claro cuáles son tus maldiciones porque las maldiciones de Luisa son diferentes a las mías mientras más claridad tengo yo de ese pasado de dónde vengo yo yo soy hija de una prostituta o mi abuela era una prostituta o mi bisabuela era una prostituta acuérdense que eso no nos lo van a decir a los cuatro vientos porque ustedes no sé si vieron la cara de mi papá ayer cuando yo le pregunté que qué pasaba con las prostitutas en los pueblos y él no quiso seguir hablando del tema porque pues quién va a querer hablar y decir sí mi abuela era la puta del pueblo sí mi bisabuela era la borracha del pueblo y ella fumaba marihuana y entonces era toda loca y tuvo a mi abuelita o sea eso no se cuenta yo no sé si hace 100 años se fumaba marihuana pero me imagino qué vicio toda la vida ha habido o quién va a decir sí sí es que sabe que mi papá era un violador y entonces él violó a mi mamá y mi mamá nació de mi papá eso no se cuenta los incestos no se cuenta eso se queda el secreto pero nosotras somos investigadoras vamos a ser investigadoras y vamos a ser unas mujeres que vamos a aprender a preguntar vamos a aprender a indagar vamos a aprender yo me he dado cuenta de un poco de chismes yo tengo chisme ¿quieren contar los chismes? cuenten los chismes a ver pido entender muchas cosas de lo que soy totalmente exactamente 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 hablando con mi padre los abuelos de él y las bisabuelas y me contó muchas cosas que no sabía exactamente hay muchas cosas que no sabemos quiero proponer hacemos los árboles de cada una ay muy chévere a mí me gustaría me encantaría que cada una es más yo estaba pensando en eso en eso Luisa hacer un árbol un árbol árbol genealógico geneal genealógico un árbol genealógico a mí me parece muy chévere mi árbol por ejemplo vamos a ir vamos a ir como como colocando por ahí aquí en en youtube hay muchas en youtube no en facebook hay muchos muchos árboles yutes orforogil yutes orforogil yutes orforogil por aquí hay muchos árboles haga un árbol genealógico de sus hijos y yo creo que eso también debe ser muy bueno para que también los hijos de nosotras porque nosotras vamos a ser las tatarabuelas y que la tatarabuela tenga la historia de los 100 años anteriores y que bacano uno poderle heredar esa información a los hijos para que los hijos puedan aprender a mí me parece muy bacano o sea la verdad me parece me parece muy chévere vamos a de pronto hay uno voy a dibujar un árbol acá para que más o menos tengan una idea y si no de 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 google ustedes buscan pero vamos a hacerlo así vamos a ver abuelo abuelo abuela abuelo ellos dos se juntaron y tuvieron me tuvieron a la mamá tuvieron a un tío y tuvieron a una tía y esa tía y el tío tuvieron un primo un primo y entonces hubo otra familia donde tuvo el papá y el papá se juntó con la mamá y nacieron mis tres hermanitos y yo mis dos hermanitas mi hermanito mi otro hermanito y yo y entonces aquí aquí hay otro tío aquí hay una tía hay un tío y tuvieron una prima más o menos esta es la idea muchachas para que tengan una idea sí yo voy a contar los chismes sí contemos los chismes es muy bueno contar los chismes de verdad si ustedes supieran lo sanador que es darle luz a la oscuridad qué bueno yo poder entender porque mi mamá nunca se quiso separar de mi papá y hay una historia detrás de eso y no es que yo haya querido que mi mamá se separara de mi papá pero como para mí hubo maltrato emocional porque él era muy mujeriego yo sí me vine y me separé entonces yo tengo una razón de por qué yo me separé pero ahí lo vamos armando listo vea cómo vamos a armar al árbol vea con el círculo se representa la mujer con el cuadrado se representa al hombre entonces aquí está el papá y aquí está la mamá o el abuelo y la abuelo dependiendo de lo que nosotras podamos conocer ellos dos se unieron y tuvieron tres dos hijas y un hijo cómo yo sé que es hija porque es un círculo cómo yo sé que es un hijo porque es un cuadrado o sea pongamos digamos ese como que vamos haciendo una memotécnica vamos aprendiendo más o menos así cómo les parece luego hubo otra familia porque esta es la raza de mi mamá y esta es la raza de mi papá porque somos por el lado de los hombres perdón por el lado de las mujeres y por el lado de los hombres entonces aquí podemos poner por el lado de la mujer y por el lado del hombre sí entonces por el lado de mi papá mi papá también tuvo una abuela también tuvo un abuelo ellos dos se casaron y tuvieron varios dos hombres y una mujer y estos dos conocieron este hombre con esta mujer se conoció y tuvo esta hija preciosa y dos hombres y estos hicieron a la vez la misma historia y pues lógicamente el árbol se va agrandando ¿cuál es el punto? el punto es que mientras más conoces tu historia más luz le puedes dar y más puedes entender por qué tú te comportas de la manera que te comportas y ahí entonces viene la respuesta de esto ¿de dónde vengo? ¿quién soy? y ¿para dónde voy? porque al yo saber de dónde vengo por ejemplo yo vengo según parece pero eso es un chisme pero así de los buenos pero que mi papá no lo oiga porque si mi papá lo oye me va a regañar es más tengo hasta susto decirlo ¿a usted les ha dado susto? me acuerdo que me decían si quiere no lo diga mejor para que no tenga problemas ay no sé qué hacer si contalo no contalo voy a tomar agua Luisa ¿usted va a contar esas cosas? ay no Luisa no fue increíble hay cosas que uno no quiere ni contar hay secretos que los queremos dejar guardados sepultados y resulta que la tataranieta sale con todos los secretos de la bisabuela y uno dice ¿es tataranieta? ¿es tataranieta? ¿por qué me estás oyendo estas cosas? y resulta que es la bisabuela y la tatarabuela en pinta porque es el espíritu y la tatarabuela que está por ahí rondando en la muchachita como nunca nos contaron entonces vino y nació la tataranieta igualita la abuelita puta como ella sola y uno dice yo no entiendo como mi hija es puta es que esa mujer es puta y yo no le he enseñado eso yo me quedé con mi esposo toda la vida aguantándome la infidelidad de él y yo no me quise separar porque porque yo quería darle un buen ejemplo a mi hija y era porque es que la bisabuelita de ella era puta como una puta y ella tenía en las células eso y ella dijo yo no voy a ser puta como la puta y entonces la bisnieta le nació puta como la puta ¿ustedes saben cómo funciona eso de complicado? ay mija chismosa o sea que uno a veces sale puta porque la bisabuela era puta claro mi amor eso ya sale en la sangre eso sale en el ADN en toda parte y me acuerdo decía nosotros teníamos una persona es que son muchos chismes feos que de pronto ofenden si me ven me dicen ay no es marimenda está dañándole la honra a la familia ay porque es que así me hablan yo eso no lo haría yo no entiendo usted cómo le coloca fotos de la abuelita así de enferma en el face y yo pues yo si quiero estoy con la abuelita y tú mira hay una cantidad de sentimientos escondidos guardados es que ella es mi hermana pero yo no la reconozco y entonces yo tengo odio en la sangre yo no tengo perdón y eso eso queda ahí guardado y resulta que mis mi bisnieta va va a nacer con un odio que ya no sabe de dónde odia a alguien mire muchachas eso es tan delicado y tan delicado y si nosotras nos quedamos en ese bucle y después vamos a vivir con 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 ay cómo es que se llaman los robots no sé cómo va a ser esa mezcla de rara o si los robots van a salir con rabia porque nos van a poner tecnología ahora no no sé por parte de mi padre el papá de él era jugador oh my god empeñado hasta la ropa llegaba en calzo es que es muy bacano sí o no saber esa historia mi tía por parte de mi madre era luisa tuvo seis hijos con padres diferentes oh my god luisa más o menos parecida a la historia mía lo que pasa es que yo no sabía que ibas a ser tan aventada yo creo que es mejor reírnos estoy generando oxitocina en vez de cortisol estoy generando bioquímicos de alegría bioquímicos de 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 comprensión bioquímicos de 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 gusto en vez de tristeza y ahí yo estoy transformando mi ADN ahí estoy haciendo voy al pasado conozco la historia me doy por parte de mi papá él era jugador empeñado hasta la ropa ay que risa y tuvo seis hijos con padres diferentes vaya vamos conectando neuronas entonces yo voy al pasado y me averiguo todas esas historias yo voy al pasado y me averiguo que mi abuela la mamá de mi mamá aquí entre nos ella fue una muchacha del servicio de la hacienda donde estaba mi abuelo el papá de mi papá y mi abuelita fue trabajaba en la en el área del servicio entonces claro mi mamá trae en la sangre que ella es hija de una señora del servicio y miren la historia muchachas fíjense cómo se conectan neuronas y resulta que cuando mi mamá y mi papá se conocieron parece ser que no se quería la familia y dijeron que no querían que ellos dos se casaran porque creían que mi mamá era hija de mi abuelo ¿cómo les parece el chisme? y entonces mi mamá le dijo al cura porque en esa época el cura era una persona muy importante bueno y todavía creo que el cura es una persona muy importante en cualquier comunidad el cura el pastor o la parte religiosa pienso que es muy importante y entonces resulta que mi mamá dijo ¿cómo va a creer que yo soy hija de ese señor tan bonito cuando yo soy tan tan india porque mi mamá tenía facciones de más india entonces mi mamá le decía ¿cómo usted cree que yo voy a ser hija de ese señor como es de bonito o sea mi abuelo yo no yo no puedo ser hija de ese señor tan lindo entonces el cura dijo ah entonces usted no es hija de esa señora con ese señor o sea y resulta que en mi casa yo viví que mi papá tuvo una hija con la muchacha del servicio que es una hermana media mía que yo estoy trabajando para no tener el rencor que sentía y que quiero entenderlo desde otra perspectiva y que quiero también perdonar porque yo no soy juez ni tengo por qué juzgar las acciones de los papás y porque yo no tengo el dedo acusador y porque yo no soy justiciera pero es un trabajo que estoy haciendo de perdonar a una niña que tampoco tuvo la culpa de haber nacido de una sirvienta de una infidelidad con el dueño de la casa y esa niña no tiene la culpa y es mi hermana entonces duele nunca lo había dicho nunca en mi vida y tengo 53 años nunca lo había dicho y tengo 53 años o sea que todo eso ese odio porque ese corazón me lo va poniendo de piedra y cada que la veo se me revuelven los cejos y no la quiero y ese es un corazón de piedra y cuando el corazón está con piedra y el corazón está con odio y el corazón está con resentimiento yo no puedo dejar que mi corazón me guíe y entonces me va a superar el robot porque el robot no tiene esa emoción y entonces yo cuando voy al futuro yo ya soy un humano desechable y yo tengo que tener una inteligencia superior emocional al robot porque yo voy a ir al futuro y yo voy a ser la mujer del futuro voy a manejar carros voladores vamos a hacer viajes cuánticos vamos a tener con que comprar carros voladores vamos a tener con que comprar toda la tecnología que se va a usar dentro de 30 años vamos a tener con que hacer uso de los avances científicos que van a ver vamos a tener con que pero si tenemos si somos capaces de aceptar esta guía del corazón entonces deja de contar historias pero vamos a contar historias con dolor y nos vamos a empezar a averiguar la historia y la vamos a cambiar listo estamos de acuerdo la mamá de mi mamá la abandonaron en un internado como le parece ay si vio a Luisa si vio a Luisa oh my god y la maltrataron mucho durante toda su vida tuvo tres maridos y pues ya se imaginaran la vida que tuvo con esos tres maridos y ella también se convirtió en maltratadora y mi mamá heredó lo mismo y lo hizo conmigo y luego yo lo hice bravo así trabajamos así igualito Luisa ese es el trabajo que yo tengo que hacer y que yo tengo que declarar con mi boca yo con mi boca quiero declarar que esa niña que es mi hermana de sangre por parte de mi papá que yo quiero perdonarla nunca se lo he dicho lo estoy diciendo en público ella no no sé si ve estos videos no creo pero pero quiero empezar a trabajar el perdón y todavía no les puedo decir que soy capaz de coger el teléfono y decirle hola ¿cómo estás hermanita mía? te quiero mucho estoy en ese proceso ¿cuánto tiempo uno se demora? no, no sé eso puede ser no sé yo le voy a pedir a mi Espíritu Santo que me ilumine entonces ahí vamos a hablar así el pasado te distrae del alcance de ser millonaria saludable y feliz una persona con odio como el que yo tengo en mi corazón por alguien que no tuvo la culpa de lo que pasó que yo estoy juzgando que yo estoy criticando que yo estoy condenando y que yo estoy porque es que no sabemos la historia que hay o sea mi mamá también creían que era hija del abuelito y quien repitió la historia o sea muchachas muchachas las historias se repiten los conflictos de los padres se repiten muchachas fíjense en su vida y ahorita mire Luisa abandono fíjese a ver si hay abandono en su familia maltrato fíjese a ver si hay maltrato en su familia prostitutas fíjese a ver si hay prostitución en su familia yo no tuve sin un solo hijo y porque yo no tuve sin un solo hijo hay una historia detrás y sabe porque yo mire Luisa tres maridos pues ya se imaginarán la vida con esos tres maridos sabe porque yo no quise tener otro hijo porque yo pensaba uy no claro mi abuela por parte de mi mamá tuvo dos hijos fuera del matrimonio y mi mamá tenía hermanas medias y yo sé y yo veía que había un conflicto cuando no eran de los mismos papás y yo pensé yo me voy a separar del papá de Santiago pero yo no voy a tener más hijos porque yo no sé si yo me voy a seguir separando de varios hombres en la vida y voy a tener hijo de uno un hijo de otro y otro de otro mira pero ahí entonces ahí yo ya voy diciendo de dónde vengo ya voy estableciendo quién soy porque soy así para qué soy así y cuál es el giro que le voy a dar a mi vida y cómo yo voy a planear esos próximos 100 años María Menda pero es que usted ya tiene 50 ah pues uno no sabe mi amor si yo soy de las últimas humanas que dura 130 años con estos alientos que tengo puede ser si apenas estoy empezando a vivir si apenas soy una muchachita hola Elsie cómo estás claro y nosotras vamos a ser las tatanabuelas del futuro con dinero mi amor con dinero con poder de adquisición vamos a comprar unas naves voladoras porque dentro de 50 años ya van a existir las naves te acuerdas Luisa cuando yo te decía Luisa montes en la nave van a existir naves va a existir la teletransportación entonces nosotras en vez de montarnos en un avión nos vamos a montar en unas cámaras va a haber un proceso molecular y vamos a resultar allá en el otro lado así va a ser muchachas miren que nosotros hace 100 años nunca nos imaginamos que Elsie que está en el valle que Luisa que está en Miami que Adriana que está en Nueva York yo hablaba esta semana con Elsie y me decía Marimelda yo te siento como mi amiga Marimelda yo te siento como de mi vida yo no sé pero hay una conexión tan grande y pregunte a ver si no soy la misma conexión con Luisa y pregunte a ver si no es la misma conexión con Adriana y pregunte a ver si no es la misma conexión vean yo no conozco a Gladys de él no conozco a Gladys pero yo siento una conexión con Gladys yo no conozco a Lupita pero Lupita es pues así de las nuestras a Mari Flores María Eugenia Jaramillo no nos vemos hace 53 menos 15 como 40 años y yo la siento como mi amiga del alma ¿sí o no María Eugenia? y esto es la tecnología virtual aunque también he visto que pasan cosas feas pero bueno yo no hablo de las cosas feas porque no no me gusta bueno vamos a mirar vamos a mirar el pasado me distrae de ser millonaria yo quiero ser una viejita con plata yo quiero ser una viejita con dinero y que la viejita tenga países para un para un crucero es más quiero tener no tan imagínate yo apenas tengo 53 años y que tal que yo les diga muchachas este año me voy para las Bahamas el otro año dos meses me voy para Jamaica en el otro me voy para España y no normal comprar tiquetes o tener el avión hasta ahí no alcanza mi mente porque todavía tengo mentalidad muy pobre pero la estoy trabajando qué tal que yo les diga muchachas estoy súper bien de salud colágeno puro colágeno rejuveneciéndome porque con la sangre de Cristo uno se rejuvenece porque con la oxitocina uno se rejuvenece no hay necesidad de hacerme la operación todavía de estirarme sino que trabajando con el poder de la sangre de Cristo para que mis células se rejuvenezcan y generando oxitocina para que mi septocina y tomando mucha agua y respirando profundo y vivir en gracia y en agradecimiento para que mis células se rejuvenezcan y digan Marimelda ¿sé cuántos años tengo? 80 pero tan bonita sí gracias eso estoy trabajando y Marimelda y usted tan feliz que se mantiene y yo ahí sí agradecida con la vida no hay que lo más importante que uno tiene es la vida si lo más importante que usted tiene es su vida y su cuerpo ese es el regalo más hermoso que Dios le ha dado no hay otro regalo más lindo porque los espíritus son muy lindos divinos preciosos y yo los amo pero yo tengo un cuerpo que yo puedo disfrutar yo tengo un cuerpo que tiene seis sentidos porque yo puedo saborear porque yo puedo tomar porque yo puedo jugar porque yo puedo hablar porque yo puedo escuchar porque yo puedo oler y mis ángeles y mis espíritus ellos me tienen a mí porque yo soy el cuerpo del espíritu santo usted vio usted sí velo usted sí ve lo bacano que es uno tener cuerpo yo soy el cuerpo del espíritu santo o sea sí ve lo sagrado que somos nosotros entonces deja de contar historias el espíritu santo está en el futuro en lo loco en lo ridículo en lo simple debes estar dispuesta a seguir la guía de tu corazón puesto que es el órgano capaz de percibir tu realidad espiritual estamos hablando de una realidad espiritual y eso está ligado a la glándula pituitaria que es la glándula que muchos le llaman el tercer ojo estamos conectando todas las neuronas y el tercer ojo trabaja aquí y ahora entonces vamos al pasado venimos aquí vamos al futuro volvemos aquí volvemos y hacemos este círculo y ese es el famoso infinito ay tan bacano la palabra de Dios dice mira que te he enviado para que seas más próspero exactamente y vamos a declarar yo declaro con mi boca es que se declara con la boca Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo o sea que si yo creo con el corazón dijo y las palabras crean y entonces Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo o sea que creo con las palabras físicamente se hizo como yo no sé ahí si no me pregunten muchachas que si usted quiere ir a los Estados Unidos usted va Marimelda pero es que yo no sé cómo hacer para llegar a los Estados Unidos usted tranquila compre los tiquetes mi amor Marimelda pero es que crea si usted dijo que va para Estados Unidos para Estados Unidos quien si viene para Estados Unidos diga yo vamos a conocernos eso eso bueno entonces el tercer ojo es el centro de la intuición y al conectarlo con tu corazón amplía la imaginación la visualización la clarividencia la telepatía y los sueños lúcidos debes estar dispuesta a tomar la iniciativa de liderar tu vida usted está dispuesta a tomar la iniciativa y liderar su vida en los próximos 100 años confiésese yo me arrepiento de todos mis pecados yo me arrepiento de haber estado en estados de depresión de tristeza de angustia de dolor de ansiedad de pobreza de bancarrotas yo me arrepiento yo me confieso que he pecado pero que también estoy dispuesta a tomar la iniciativa para yo hacer un cambio en mi vida y liberar todo mi árbol familiar porque yo soy la ancestra del futuro y declaro riqueza para mis hijas los vientres muchachas yo voy a ser una buena suegra yo ya amo los vientres cualquier vientre donde vayan a ser mi nieto ya está bendecido por la fe exactamente ya está bendecido el vientre de mi hijo el vientre de mis nietos el vientre de mis bisnietos y el vientre de mis tataranietas ya está bendecido yo ya lo bendigo porque las palabras yo declaro y decreto bendiciones para mis futuros descendientes y si no miren la 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 dedicatoria que le hice a mi hijo se las voy a leer para mi hijo Santiago Restrepo Cardona y sus futuros descendientes por hacerme pensar en el valor de las mujeres del futuro pues son el único medio para que el hombre entre en este hermoso planeta tierra Dios te bendiga a ti y a todas tus futuras generaciones y me faltó poner amén amén y amén no se lo puse pero bueno en el próximo dedicatoria se la voy a poner y uno porque dice tres veces amén no sé pero pero no les no les sé decir pero 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 miren esta dedicatoria tan linda que le hice a mi hijo yo bendigo a todas las madres a todos los vientres antes de nacer yo ya te había escogido a ti para que tú vinieras hicieras el plan divino de Dios mi amor tenemos que creer en la fe tenemos que creer si yo estoy dispuesta a tomar la iniciativa y cuando le salga esa esa mentalidad de decir ay no yo no voy a poder y como voy a hacer y que miedo más terrorífico y que angustia no con Dios todo es posible con Dios todo es posible para adelante es para adelante para adelante es para adelante y yo voy para allá mi amor para allá voy voy al pasado solamente a conocer la historia y averiguar qué pasó por allá para poder traer y actualizar la información y hacerle un update a este vehículo de luz que soy yo y entonces voy al futuro y vuelvo aquí y hago toda la historia pero mi amor yo tengo que empezar a declarar con la palabra y bendecir a los vientres nosotras él sí tiene hombres yo tengo un hombre yo no tengo hijas mujeres pero yo tengo que bendecir a las mujeres que van a tener en el vientre a mis nietos Maribel dice si su hijo no tiene hijos ah pues no importa bendigo a todas las mujeres bendigo el vientre pues de de Luisa bendigo pues el vientre de ustedes mujeres y bendigo el vientre de todas las mujeres que van a tener hijos porque les cuento un secreto quieren que les cuente un secreto si no me dicen que les cuente el secreto no me los cuento venga yo les cuento imagínense que la mujer el hombre tiene mucho mucho que ver en el ADN de los hijos pero la mujer tiene vea en todos los en todos los desde todos los puntos de vista nueve meses está el niño dentro de la mujer la mujer es la que transmite los valores a los hijos la mujer es la que transmite la cultura ustedes sabían eso yo no sabía que la mujer era la que transmitía la cultura y resulta que el apellido como tal no sirve para nada ustedes sabían que el apellido no sirve para nada y se acuerdan como los papás decían es que él es hombre yo lo necesito hombre para que él pase el cardona a toda la generación y resulta que vea se jodió la bicicleta porque transmite más los valores y la herencia la transmite más la mujer que el hombre el que transmite no es el apellido muchacha yo no sabía eso apenas es que estoy aprendiendo la que transmitió más genes fue mi mamá la que transmitió más genes fue mi mamá en su forma de ser en su forma de enseñarme con los valores y no por el apellido que yo llevo cardona ¿cómo les parece? ¿ustedes no sabían eso? bueno yo no sabía eso es un chisme muy bueno cuenta cuenta imagínese que la mujer o sea que por ejemplo yo que me quité el apellido es que López que yo le dije a mi mamá me quiero cortar la sangre para no tener su apellido López ella me transmitió más cosas a mí ustedes sabían oye es que tengo unos chismes hay muchas ya se me acabó la hora yo mañana les cuento los otros chismes que tengo porque es que tengo tantos chismes tan buenos tan buenos estoy entendiendo tanto la vida estoy tan contenta estoy tan agradecida con Dios estoy tan feliz porque estoy viendo la vida desde otra perspectiva y puedo hacer viajes voy al pasado revuelco todo voy al futuro y yo me la pasó así llego al presente con los pies en la tierra oiga es muy bacano es muy bacano bueno mañana les sigo contando chismes que estos chismes están muy buenos ¿cómo les pareció el chisme? cuéntenme tengo un chisme también de que las los nombres de las abuelas eran muy importantes averigüense cómo se llamaba su abuela mis dos abuelas se llamaban Raquel Adriana cómo se llamaba su abuela averigüense los nombres los nombres de las abuelas yo pensaba que eran muy importantes los apellidos pero resulta que hay muchos niños que son ilegales y entonces los apellidos se los compraban eso es un chisme 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 puede ser que usted ni siquiera tenga el apellido chisme 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 los apellidos se los compraban cuando la muchacha era que no la reconocía el papá se compraban los apellidos o sea que los apellidos no son tan legales es más legal el nombre de la persona porque tiene más incidencia mañana les cuento el chisme ese chisme está bueno sí o no bueno cuéntenme qué aprendieron ay yo estoy tan contenta voy a ver luz cuéntame qué aprendiste alejandra cabreja morales hola alejandra cuánto hace que no nos veíamos good morning es el símbolo del infinito buenas buenas días adriana estuve hablando con mi padre de las abuelas de él y mis abuelos y me contó muchas cosas que no sabía recuerda la anécdota ya gladi hola cómo estás gladi luisa lupita ay lupita no está marieugenia adriana mari yo no creo que en tu familia mari yo creo que en tu familia hay una chismosa mi amor no hay nada más bueno que el chisme venga venga de cuenta venga yo lo que averigüe y pongo cara de chismosa y de antioqueña de esas chismosas del pueblo ay imagínate que los nombres de las mujeres son los que inciden sobre el ADN no el apellido muchachas averigües el nombre de las abuelas mañana les sigo contando ese chisme está más bueno que me gusta ser chismosa I love you las amo chao hablamos el nombre no el apellido y cuándvan appreciation no el apellido